Yo estoy muy emocionado, primero porque en este proyecto, sin el compromiso de los artistas que me acompañan, tanto en el disco que estamos haciendo como en el espectáculo de hoy, pues levanto uno el teléfono y le diga a un artista de este calibre de esto, tengo esta idea, me gustaría hacerlo con ustedes y que te digan que sí, automáticamente. Entonces estoy desbordado un poco en ese sentido de la emoción de poder haber contado con ellos y cumplir un sueño, de verdad que no es lo tópico, un tópico que se dice, es verdad que ha sido así, ha sido la realidad. Música 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 Realmente no es que estuviéramos queriendo que hubiera baile, cuando lo pensamos, era que gozaba Israel Galvango o no habría baile, cuando me escribe su mujer por el Facebook porque no maneja las redes sociales y hace muy bien además, pero claro yo me quedé un poco alucinado de una persona que tú admiras tantísimo, como he dicho en el escenario a todos los admiro, pero con él nunca había tenido ningún trato profesional, entonces sarta esa chispa y él quiere estar aquí conmigo hoy. Música 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 Esto es la puesta en escena, digamos un adelanto de lo que va a ser el próximo disco, que básicamente es la visión que tengo yo ahora mismo del acompañamiento al cante. Música 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 Ha sido Rocío Márquez, ha sido Jesús Méndez, Duquende y Arcángel, y estos cuatro cantadores decidimos de que fueran ellos porque me permiten a mí mostrar claramente la idea que tengo, son cantadores muy distintos, cada uno requiere un mundo sonoro muy diferente para desarrollar su cante, y de eso se trata la idea, sustituye la guitarra solista a la guitarra de acompañamiento, pero con protagonismo, bueno entre comillas, protagonismo en ese sentido, de que trato siempre de crear un mundo sonoro, basándome por supuesto en los maestros clásicos de acompañamiento, que esa es la base, pero alterando un poco ciertas armonías, pero que no sea chocante, o sea es un poco un concepto ahí que parece algo distinto, pero en realidad no es más que aprender de los que estoy atrás y añadirle cosas personales. Tú eres la más, yo soy la arena, yo vi contigo donde tú quieras. que viendo que tú no venías, que viendo que tú no venías, que yo cogí mi calquetilla y le hice una torcida. Ahí te quieren cubrir la cara con antifas negro, ¡Gracias!